Hola amigos, hoy vamos a hacer un helado de piña y coco. Os digo los ingredientes. Usaremos una piña, dos cucharas de coco rallado, una cuchara de aceite de coco y dos cucharas de miel. Con esto vamos a hacer un helado fabuloso, vais a ver. Vamos a comenzar pelando muy bien la piña. Le quitaremos todas las partes oscuras y meteremos en una bolsa para congelar. Y ya la piña limpia y troceada, como veis la tengo en una bolsa para congelar, la metemos al congelador para que la tengamos lista cuando nos apetezca un buen día. Cuando tengamos la piña congelada, simplemente la ponemos en el vaso de la batidora y añadimos el resto de ingredientes. Ponemos el coco rallado, la cucharadita de aceite de coco y las dos cucharas de miel. Bien, ahí está. Esto ahora lo trituramos todo muy bien. Bueno amigos, y aquí tenemos nuestro helado de piña y coco listo. Ya veis un helado delicioso. Hacerlo de verdad porque os va a encantar. Y muy sano y muy natural. No lleva nada de natas ni grasas, más que un poquito de miel. Hacerlo de verdad porque os va a encantar. Espero que os haya gustado esta receta y os espero aquí en la próxima. Ah, y no olvides suscribirte en el caso de que no estés suscrito porque así no te perderás ninguna receta tan rica como esta. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.